Hola, hola, aquí estamos en este momento grabando para los C2 Polonia la llegada de Shakira a la ciudad de Barranquilla esta noche para Fundo en el evento inaugural de los Juegos Centroamericanos y el Cali organizado por la alcaldía y la gobernación. Estamos muy contentos. En el lugar de los gestos, ahí vemos a nuestro avión privado que viene directo desde las Bahamas a la ciudad de Barranquilla.